Murocel, el innovador y exclusivo biodefensor celular a base de silicio que aporta resistencia y calidad a los cultivos. Murocel es un producto autorizado en agricultura ecológica que no genera residuos y es respetuoso con la fauna auxiliar. Agrométodos en continuo crecimiento. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso. Soluciones de confianza. Con la cooperativa Covella de Lepe conoceremos cómo se desarrolla la recolección de los arándanos y cuáles son sus previsiones para la campaña. El ministro de Agricultura ha presentado 43 medidas que abordan los cambios en la PAC que pedía el sector y que fueron aprobados en el Consejo de Ministros de Agricultura. La interprofesional Spalgodón recuerda la importancia de la semilla y del manejo del cultivo para tener una buena campaña de algodón. Además, como siempre, les ofrecemos la información más destacada del sector agroalimentario andaluz aquí, en Cuaderno Agrario. La recolección de arándanos en Huelva se desarrolla con buenas expectativas de cosecha. El comienzo de la campaña fue complicado debido a las altas temperaturas, pero la situación ha ido mejorando. En principio, bueno, llevamos una campaña relativamente tranquila, aunque lo que fue el inicio de campaña, que para nosotros es el verano, fue un poco duro porque tuvimos temperaturas muy altas y mucho estrés en las plantas de la arándanos y, bueno, ha sido un poco complicado el tema de un verano tan duro con altas temperaturas. Ha ido mejorando, también estas últimas semanas ha entrado algo de frío y la calidad está mejorando y todo apunta a que a medio plazo mejoremos incluso. La producción de berries gana terreno en la provincia onubense, alcanzando ya las 4.000 hectáreas de cultivo. Este año se espera que haya un aumento en la producción con respecto a la campaña pasada, gracias a la incorporación de nuevas variedades. Partiendo que venimos de la campaña pasada, que tuvimos una merma en producción, dependiendo de las variedades, pero en torno a un 25-30% de menos producción, este año se espera que la producción sea una producción normal, una campaña normal. Si es verdad que nosotros como Grupo Nuba Free tenemos una nueva genética con variedades propias que hemos ampliado lo que es la ventana de producción y estamos produciendo ya desde mediados de octubre, pues sí, digamos que llevamos un incremento de producto inicial, pero es por las variedades nuevas que nos hacen crecer en una parte de la ventana que antes no teníamos fruta. El desarrollo de nuevos tipos de arándanos permite que la recolección se inicie varios meses antes. Nosotros antes de tener esta nueva genética la producción empezábamos pues en enero prácticamente, empezaba la producción en enero y ahora con estas nuevas genéticas, estas nuevas variedades que estamos empezando a producir ya a mediados de octubre, empezamos con las primeras frutas a mediados de octubre y ya estamos noviembre, diciembre, enero, estamos ya con producciones bastante aceptables. Los agricultores cultivan diferentes variedades de berries, algunas más tempranas y otras más tardías. Con la incorporación de nuevas variedades se puede conseguir ampliar el calendario de producción. En lo que son las variedades, digamos, estándar, variedades antiguas, podemos estar hablando de cuatro variedades y cuatro o cinco variedades y bueno, entre lo que son variedades más precoces y variedades más tardías, ¿no?, que hacen todo el calendario de producción y después lo que es, por la parte del grupo Nuba Free, nosotros sí tenemos, hemos incorporado cuatro variedades nuevas que son las que nos están dando esta oportunidad de producir con más calidad y también en otros momentos de producción que antes no producíamos. Cada una de esas variedades tiene un rendimiento específico, por lo que cada parcela puede dar una producción diaria diferente. Diariamente hemos recogido, según cada parcela, porque cada parcela nos da la misma reproducción, unos 1.800 diariamente. Sandra explica que la cosecha se realiza en varios pases, en función de las condiciones meteorológicas. Cuando hacemos la primera cogida, más o menos 15 días, 20 días, según también el tiempo. Con el aumento de producción que se espera, los agricultores también prevén que la campaña se alargue más que el año anterior. El año pasado estuvimos hasta el último de julio, hasta el 30 de julio, y este año, pues no sé, yo espero que estemos más tiempo. Este cultivo necesita una dotación de agua adecuada para su óptimo desarrollo. Con la sequía, los agricultores han tenido que aprovechar al máximo los recursos hídricos. Aquí la verdad que a nivel general hay un muy buen uso del agua, un muy buen aprovechamiento del agua, ¿no? Cualquier finca tiene ya su sistema de sondas de humedad para el control de la humedad y utilizar el agua necesaria. Un cultivo de arándanos puede estar en torno a unos 4.000, 4.500 metros cúbicos al año. El consumo nacional de arándanos va aumentando año tras año, pero todavía son más importantes las exportaciones a diferentes países de Europa. Los grandes volúmenes de exportación. Lo que es España todavía no tiene mucha cultura del consumo de arándanos, va creciendo año a año, se va viendo más en los lineales de los supermercados, pero sigue siendo todavía algo muy insignificante para los volúmenes que se producen en Huelva. En la cooperativa Covella, la cosecha de arándanos ya ha superado las 650 toneladas. Las previsiones se van cumpliendo. Ahora mismo hay unas 650 toneladas cogidas y deberíamos acabar la campaña con unas 3.500 toneladas, más o menos. Esta cooperativa lleva décadas dedicándose a la producción de berries y comercializa 10 variedades con características diferentes. Todas tienen su peculiar, hay con calibre, la que tiene algo calibre a lo mejor tiene menos sabor, otras más sabor, pero luego es verdad que en global reúne todas que tiene, más o menos un buen calibre y más o menos, un buen sabor. En estas instalaciones se lleva a cabo el tratamiento de frío que necesitan los frutos antes de tratarlos para comercializarlos en condiciones óptimas. El arándano que hemos visto ahí es que viene a granel, eso necesita frío antes de trabajarse, un pequeño choque de frío y luego lo manipulamos en frío. Ahí descartamos el correspondiente, el verde, el blando, lo que corresponda en calidad, ahí empaquetamos y automáticamente volvemos a frío, pero ya a un frío intenso para darle su salida, a un frío fuerte. Huelva concentra el 97% de la producción de frutos rojos de España, que es la tercera productora europea por detrás de Polonia y Alemania. El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de 131.488 titulares de explotaciones agrícolas de secano, arroz y tomate de industria que recibirán una ayuda extraordinaria por un importe total de 251,9 millones de euros. Esta medida beneficia a titulares de explotaciones que sean elegibles para percibir ayudas directas de la PAC en la campaña 2023 y que cuenten con tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales, de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz o de superficie para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas. Para las tierras de cultivo de secano se ha establecido un máximo de 300 hectáreas subvencionables por cada beneficiario. En el caso de arroz y tomate, las superficies subvencionables serán aquellas en las que no se haya realizado siembra en el año 2023. El objetivo de estas ayudas es compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra en Ucrania y está previsto que el abono se produzca en breve. La Consejería de Agricultura ha reiterado su rechazo al mantenimiento de los aranceles a las exportaciones de aceituna negra andaluza en el mercado norteamericano. Según la consejera, la postura mantenida por las autoridades de Estados Unidos es contraria a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por eso, ha pedido al Gobierno central que solicite a la Unión Europea que se dé los pasos necesarios para revertir esta situación. El ministro de Agricultura se refería a este asunto en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea. Yo creo que las medidas se toman cuando la Comisión nos hace la propuesta y se plantean, lo estaba diciendo su compañera hace un momento, el impacto de mercado es mínimo, pero la señal política es muy fuerte y yo creo que en la medida en que hay una preocupación pues hay que tomar esa decisión. En el tema de la aceituna negra, ¿en qué punto estamos? ¿Qué medida puede ahora tomar la obra? Bueno, está en manos, lógicamente, de la Comisión Europea también la consideración, pero yo creo que las autoridades norteamericanas, al no recurrir al panel, vienen a decir, a darle la razón, evidentemente, en este caso al contenido mismo, yo creo que no cabe más medida de cumplimiento que la eliminación de los aranceles, así de claro. Estados Unidos fue en 2023 el séptimo destino de las ventas exteriores de la agroindustria andaluza, con unas compras por valor de 965 millones de euros y más de 226.000 toneladas de productos. Ya está abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, las ADSG, para el desarrollo de programas sanitarios en la cabaña bovina, ovina, caprina y aviar. Este programa cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros para atender a los gastos derivados de la adquisición de vacunas, del personal veterinario autorizado y la realización de analíticas. Andalucía cuenta con un total de 78 ADSG repartidas por todas las provincias. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 5 de abril. Andalucía lidera la caída del paro en marzo con 11.374 desempleados menos y se sitúa de nuevo por debajo de los 700.000 parados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con estas cifras, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor descenso del desempleo en términos absolutos durante marzo. El portavoz del Gobierno andaluz ha valorado esta semana estos buenos datos. Estamos ante la tercera mayor bajada del desempleo en marzo en los últimos 21 años. Todos los sectores productivos, a excepción de la construcción, han aportado cifras positivas. Y no solo seguimos creando empleos, sino que también matimos un récord de afiliados a la Seguridad Social. En concreto, 3.399.317 cotizantes. Esto quiere decir que a lo largo del mes de marzo, uno de cada cuatro nuevos cotizantes a la Seguridad Social ha sido andaluz. Por sectores, el paro bajó sobre todo en servicios seguidos de agricultura e industria. Por provincias, la bajada afecta a todas, aunque especialmente a Málaga y Sevilla. Esta semana ha concluido en Castiblanco de los Arroyos el recorrido de la exposición itinerante Agricultura y Ganadería en Corredor de la Plata, Sostenibles por Tradición, organizada por Asaja Sevilla y cofinanciada por el GDR Corredor de la Plata. Esta muestra forma parte de una campaña divulgativa y de sensibilización sobre el papel de la agricultura y la ganadería como creadores de riqueza y empleo en el medio rural, destacando su contribución a la gestión del territorio y al mantenimiento de la biodiversidad. Junto con los materiales de la exposición, se ha editado un manual de buenas prácticas y se han realizado tres vídeos, además de llevar a cabo una campaña de comunicación. La Consejería de Agricultura ha abierto una convocatoria de ayudas destinadas a explotaciones vitivinícolas. El objetivo de estas subvenciones es modernizar el cultivo y orientarlo hacia modelos más sostenibles para conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda y potenciar el valor añadido de la producción. La convocatoria tiene una dotación total de 3 millones de euros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado esta semana a las organizaciones agrarias un conjunto de 43 medidas. Según Planas, esta batería demuestra el compromiso del Gobierno con el sector, ya que pretende dar respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones. Estas medidas se plantean tras la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y la aprobación de las propuestas de simplificación y flexibilización de la PAC. Planas destaca la importancia de este encuentro por el calado de las medidas adoptadas y por la urgencia en su adopción. Tanto lo relativo a la cobertura mínima del suelo, lo relativo a la rotación de los cultivos, a las superficies no productivas o a la exención de controles de la condicionalidad de los pequeños agricultores, por hablar de aquellas medidas que van a ser aplicadas de forma inmediata, gracias a la adopción por parte del Consejo de esta propuesta urgente de la Comisión Europea y su próxima, esperemos, ratificación, la doy por segura, en este mes de abril por parte del Parlamento Europeo, nos permitirá aplicar de forma inmediata lo que adoptamos en Bruselas el pasado martes, que creo que es tremendamente importante. Además de las medidas de simplificación y flexibilización de la PAC, el ministro ha resaltado que la Comisión ha ido más allá, escuchando la petición de España sobre la revisión de la directiva de las prácticas comerciales desleales. Nos place mucho que las peticiones de España, por ejemplo, en relación con la contractualización de los contratos agroalimentarios, vayan a ser objeto de una propuesta legislativa de la Comisión Europea, modificando el reglamento de la Organización Común de Mercados, que se cree un observatorio, sin mirar al excedente en España, sobre los costes, los precios y los márgenes empresariales, que se refuerce lo relativo a los contratos agroalimentarios transfronterizos. Y, finalmente, hay un elemento en el que hemos insistido, insistí el martes pasado en Bruselas, muy importante, que es el relativo al informe de aplicación de esta directiva, porque queremos incluir ahí también, por parte de España, el tema de la prohibición de la venta a pérdidas en la reglamentación comunitaria. Planas también se ha referido a actuaciones relacionadas con el comercio de productos agroalimentarios y, en concreto, con las reclamadas cláusulas espejo. Estamos más cerca que ayer y que anteayer para que las cláusulas espejo sean una realidad. Y por una razón muy sencilla, porque dos de los grandes instrumentos que en estos momentos la Unión Europea está aplicando ya, el reglamento de deforestación, o, por ejemplo, la aplicación de tasas de carbono en frontera para los países que no tienen medidas de reducción de las emisiones de CO2, son medidas que tienen un significado técnico muy equivalente a lo que supone la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios. Entre las medidas propuestas por el Ministerio, se incluye el compromiso de exigir el límite cero de residuos de productos no autorizados en la Unión y abordar el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones. También se plantea la mejora del sistema de seguros agrarios, que el Ministerio va a seguir apoyando, y medidas fiscales y de financiación, como los avales de crédito o las deducciones de insumos en el IRPF. Asimismo, el Ministerio ha anunciado que incrementará la financiación destinada a la sanidad animal y la ganadería extensiva, y que va a reforzar las políticas y la coordinación con las comunidades autónomas para facilitar el relevo generacional. Se mantienen sin operaciones los grupos de trigo blando a excepción del 5 de pienso, que sube su precio, y tampoco hay movimientos en trigo duro ni en cebada y maíz. Bajan las cotizaciones en girasol convencional y en el alto oleico. Esta semana siguen bajando todas las categorías de aceite de oliva. El virgen extra se sitúa en 7,03 euros por kilo. El aceite de oliva virgen desciende a 6,73 euros por kilo, mientras el lampante cotiza a 6,45 euros por kilo. Apenas hay operaciones en el mercado de cítricos. La naranja al anelate baja de precio tanto en primera categoría como en segunda. También se reducen ligeramente las cotizaciones en las dos categorías de industria. En la lonja de vacuno de los pedroches se mantienen las cotizaciones del ganado para vida en cruzados machos de primera y en los de segunda categoría. El ganado de abasto también mantiene sus precios en todas las categorías, quedando en 5,53, 5,48 y 5,43 euros por kilo. Esta última semana las precipitaciones han elevado en más de un 10,5% los recursos embalsados en Andalucía, que se sitúan en 4.781 hectómetros cúbicos, lo que representa el 39,95% de la capacidad total. Por demarcaciones hidrográficas, la cuenca del Guadalete Barbate registra un aumento del 5,88% en el volumen embalsado, situándose en 449 hectómetros cúbicos, que suponen el 27,20% de su capacidad. En las cuencas mediterráneas andaluzas, el agua embalsada se incrementa un 4,77% hasta alcanzar los 316 hectómetros cúbicos, que representan el 27,41%. En la cuenca del Tinto o Diel Piedras Chanza, los recursos crecen un 6,10% y el volumen embalsado sube a 555 hectómetros cúbicos, que representan el 49,78% de su capacidad de almacenamiento. Por último, la cuenca del Guadalquivir sube un 12,96%, situándose al 43,10% de su capacidad con 3,461 hectómetros cúbicos. Las últimas lluvias han hecho posible un notable incremento de las reservas hídricas y han mejorado las previsiones respecto a las próximas campañas. Sectores como el tomate de industria o el arroz confían en que este año pueda retomarse una cierta normalidad después de varias campañas reducidas o inexistentes. Es el caso también del algodón, que en la campaña pasada sufrió las consecuencias de la sequía y vio reducidas tanto la superficie como sobre todo el rendimiento del cultivo. Desde la organización interprofesional Espalgodón han valorado positivamente estas lluvias que permiten ser más optimistas y han querido destacar algunas cuestiones clave para la campaña que pronto comenzará con las labores de preparación de tierras y de elección de variedades. Espalgodón ha recordado a los profesionales que para sentar las bases de una buena campaña es de vital importancia que se elijan semillas de calidad. Además, es importante que el cultivo del algodón reciba todos los cuidados y tratamientos necesarios para asegurar la sanidad vegetal y cumplir las normas, superar los rendimientos mínimos y tener acceso a la ayuda específica, todo lo cual debe repercutir en una mayor rentabilidad para el productor. Igualmente, Espalgodón ha subrayado que en el momento de la recolección es importante llevar a cabo una buena defoliación y recolección con máquina de usillos para cumplir con los estándares de calidad del algodón europeo. Espalgodón confía en que la próxima campaña será positiva y que traiga consigo la recuperación del sector, superando los malos datos del año anterior. Con agua suficiente y el buen hacer de los profesionales algodoneros, el cultivo debe volver a teñir de blanco el campo andaluz, generando empleo y actividad en el medio rural. Cuaderno Agrario os informa también en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No os perdáis nuestros vídeos en YouTube y TikTok. Dejadnos vuestros comentarios e impresiones. ¡Os escuchamos! ¡Suscríbete! 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 de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza. Murocel, el innovador y exclusivo biodefensor celular a base de silicio que aporta resistencia y calidad a los cultivos. Murocel es un producto autorizado en agricultura ecológica que no genera residuos y es respetuoso con la fauna auxiliar. Agrométodos en continuo crecimiento. i un producto de la familia que no genera